Porque aquí la Casa Civil pasó rápidamente a la historia y la figura de Balmaceda se reivindicó. Ya hacia el año 1910 la figura de Balmaceda se había reivindicado. Muchas calles de nuestras ciudades adquirieron su nombre, la calle Balmaceda, como una calle simbólica o emblemática en el país. Pero el costo para las fronteras fue unidad muy, muy alto. Como yo les decía antes, el pueblo de Mapuche fue usurpado, se consolida la ocupación de sus tierras y su integración forzada a la nación. Y ahí en mi juicio está la clave para entender lo que sucede hoy. En el siglo XX se agotaron para los Mapuche todas las estrategias para enfrentar al Estado. Primero, inmediatamente después de Balmaceda, los viejos locos, Manuel Vanquilet, Renancio Coñepan, en fin, varios más, por citar algunos, buscaron penetrar al Estado, introducirse al Estado y desde dentro del Estado dar la lucha. Consiguieron nada. Hacia los años 40, 1940, intentan modificar el gran siglo XXI. Hacia los años 40, buscaron una nueva estrategia. Manuel Augusto Vanquilet, la autonomía. Más adelante se involucran en la estrategia del MIR, de unirse al proletariado para, en el marco de una república eventualmente socialista, recuperar las tierras que les habían robado, aunque son ignorados del MIR. Se produjo el golpe y no se pudo hacer mucho. Desde los centros culturales, formados durante la dictadura, hasta las organizaciones que políticamente buscaban negociaciones como ANMAPU y el Consejo de Todas las Tierras, no, los avances fueron menores. Y no les ha quedado otra alternativa entonces que enfrentar al Estado y a las empresas forestales con la misma violencia con que el Estado y las empresas forestales actúan allá. Ustedes seguramente han visto los documentales que han aparecido en estos últimos días, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en la agotanía, ¿no? Y sobre el rol de la Cámara. Yo no justifico la violencia, pero entiendo a la Cámara. Porque no le queda más alternativa. Les voy a leer un texto que es de una página y media más o menos, pero espero hacerlo en... Tenemos pocos testimonios para la revolución del 91 en la frontera, porque en general allá pasó la guerra civil casi inadvertida, salvo algunas señales que daban cuenta de que había cierta preocupación, ¿no? La situación política se pone tensa. El mejor texto es que yo he utilizado el de Bernioli, un ingeniero Beira que conquiría los ferrocarriles, Jesús, ¿no? La situación política se pone tensa, escribía Bernioli en 1890. Vamos a la dictadura. Circulan los rumores más inquietantes. Agregaba más adelante este escritor Beira, ¿no? La flota había desembarcado en Lebulota y en Imperial Bajo. No tengo evidencia de que esto haya ocurrido, ¿no? Porque en realidad la Armada estaba más culpada de lo que estaba pasando acá. El Temugo, la alarma es mayor. El coronel Alberto Gándara, del ejército, ¿no? Que acababa de asumir como intendente, ¿no? Se esforzaba en calmar la población. En la octava se toman precauciones. Fuera de los bandidos que infestan los alrededores, había que tener en cuenta a los obreros del ferrocarril que comenzaban a agitarse. Los obreros del ferrocarril ya han sido una amenaza, ¿no? Había que reclutar gente y de eso se encargan los agentes del gobierno. La gente rehusa, pero se logra al fin armar los batallones. Esos batallones no se movían de la frontera. Traerlos hacia la zona central era muy difícil. El ferrocarril recién estaba empezando a circular. Al principio no se podía proporcionar un uniforme completo a los nuevos reclutas. Nada había más divertido, cuenta Berneolí, que ver los andrajosos con un queriz en la cabeza, con un sable al costado o un fusil al hombro. Sin embargo, el floto chileno recupera muy pronto sus derechos y en muy poco tiempo, concluye el ingeniero Ovega, llegan a ser excelentes órdenes. Después de la agitación de enero, escribe este ingeniero, ¿no? Ha vuelto la calma la región del sur, escribía en febrero de 1891. Estamos casi sin noticias de lo que pasa en el norte. Recibimos los diarios gubernamentales, los únicos que aparecen todavía pero no informan nada. De creerlos, la reenquilidad más completa reina en Santiago. Naturalmente las conversaciones giran sobre la revolución, pero las noticias son escasas y el interés comienza a calmarse. Muchos opositores notables han juzgado a prudente huir y esconderse en las haciendas. Los que quedan están forzados a guardarse en ellos. Fíjense que ya pasaba todo lo contrario, los que se escondían eran los congresistas, los que iban a ganar en la revolución. Porque, insisto, allá el ejército era balmacedista. En marzo las cosas se veían con más claridad. Las noticias de la revolución no llegan por verdaderos retazos y son malas para el gobierno. Las provincias del extremo norte están perdidas para la balmaceda. Mientras tanto, el octavo se seguía viviendo apaciblemente. La tesorería de Temungo pagaba con regularidad los sueldos y la Pascua de Resurrección se celebraba como en los tres tiempos, con granadas, cantos, bailes y un vino que podía tener eso. Si ustedes se dan cuenta, la revolución del 91 prácticamente pasó de una despedida en la frontera. Uno porque el teatro de la revolución fue de Quique a Valparaíso, ¿no? Y en segundo lugar porque en la frontera, dominada por el ejército, no hubo ninguna posibilidad de que se produjese ya una insurgencia popular o que el presidente Balmaceda contara con el apoyo de algunos sectores sociales que probablemente tuvo en Santiago. De esta manera, a la revolución del 91, la frontera la mediría con lo que está pasando hoy día. Hoy día estamos hablando de las consecuencias de un proceso que estaba dando término a ese camino que recorrimos desde enriados del 17, ¿no? Morir en la frontera. Allí vivieron los sueños de Balancena, los sueños de Chile industrializado, moderno, etc. Y estábamos dando cursos a un nuevo siglo, el del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo hoy al profesor Jorge Pinto, ya se nos va a llegar a parte de los descargados del coroquio, por obsequio. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Antes de las dos inquietudes que tengo, agradecer... Después lo evitamos. Primero, agradecer la invitación, agradecer la actividad y sobre todo la ponencia. Tengo dos inquietudes. Una, respecto a lo que se planteó como interpretación del saqueo de parte de la Iglesia. La verdad, yo tengo una lectura distinta. Las lecturas, los poemas, las citas anticlericales, obviamente, siempre son anticlericales y son la Iglesia responsable de todo lo malo que pasaba en Chile. Era lógica anticlerical. Pero, efectivamente, la Iglesia tomó bando. En Sina, en Historia de Chile, justamente cuando explica las causas, él dice expresamente que, a diferencia de otras guerras, aquí las madres enviaban los hijos a combatir. Porque entendían que durante el gobierno de Santa María, el responsable de lo demoníaco de las leyes civiles fue Balmaceda. Entonces, efectivamente, había cierto consenso, tanto historiográfico como político, solo en la época, de, comillas, la parcialidad o desconfianza de la Iglesia hacia Balmaceda. Lo que entendíamos que favorecía a los congresistas, que eran tan liberales más que Balmaceda. O sea, aquí no había, bueno y malo, digamos. Fue una fractura de la élite. Y dicho esto, la otra inquietud, y valoro mucho tu trabajo, porque justamente el tema del salvajismo, del bandolerismo, o las expresiones al margen del orden establecido, siempre son cuestionadas y castigadas. En cambio, los saqueos, en el contexto de un hecho bélico, son favorecidas por los vencedores, por la élite vencedora. El bajo pueblo, el sujeto popular, tú lo dijiste que fue instrumentalizado. Yo creo que hay una instancia que es como, no digo que sea natural, pero es como uno recurrente, lo vimos para el termómetro del 2010, por ejemplo, cuando con la estrategia de sobrevivencia y el saqueo. En un conflicto de guerra civil donde no hay nada garantizado, el peonaje, el movimiento popular, se aseguraba su sobrevivencia con el saqueo. No estoy justificando el saqueo, estoy contando que históricamente ha sido así. Y el saqueo muchas veces se plantea como la bugna resultante entre el orden y el caos. Entonces el orden social se establece por leyes, policía, etc., lo que conocemos, control social. Y el saqueo es todo lo contrario, es el caos. Pues aquí el saqueo, como tú bien explicaste, no fue el caos. El saqueo estuvo dirigido. Allí hablábamos de las listas negras. ¿Cómo vecinos y hasta familiares se indicaban a quienes debían ser ajusticiados en el lugar? ¿Cómo se marcaban las casas? ¿Cómo se destruía selectivamente? Y esto, la antografía de Chile no lo recoge, pero para la guerra de independencia fue igual. Y fue peor porque había leyes que le quitaban todos los realistas. Pero la antografía dice que eran los malos, entonces está bien que les quitemos todos. Pero aquí no, porque aquí no hay buenos ni malos, eran todos chilenos. Entonces yo creo que tu ponencia nos insta a la reflexión, nos insta a entender cómo la violencia política puede derivar en esto. Y cómo el saqueo, que es un estigma para los grupos populares, en este caso, como tú bien planteaste, fue dirigido por la elite dominante. Gracias por ver el podcast. Contamos las preguntas, ¿no? Si se hubiera más. Ya es como si nos contamos las preguntas de la habitación, en una otra pregunta. He oído que cierta gente busca personas en el estadio, por ejemplo, ahora, para que vengan a hacer destrozos en las marchas estudiantiles. Bueno, imagino que también, o sea, ocurrían los saqueos. Donde iba, acá en Valparaíso, donde, protagonizados por el Bajo Pueblo, tú dices, quizá pueda haber, por ejemplo, esos digitales que también participaban, ellos ocasionaban los destrozos mayores. ¿Puede ser eso? Y vayamos por orden. Primero las preguntas de él, que justamente contestas acá. De donde yo saqué las citas de los poemas, era gente que en este momento, en 1892, en 1893, estaba en contra de Jorge Món, del gobierno parlamentario. Pero en 1891 estaba en contra de Balmaceda. Así que, esto nace como una... Nace como una... Como reivindicar los destrozos que trajo el gobierno parlamentario a llegar al poder, mediante el saqueo, combate a Brasil, combate a Hong Kong. Y lo que dice usted es completamente cierto, ya que la Iglesia siempre se ha abandonado por el sector más conservador. Y en este sentido, las medidas liberalizantes de Balmaceda están en disputa con la hegemonía de control que le ha instaurado la Iglesia en el territorio nacional. Por eso, estimo yo de que el apoyo, el repudio a Balmaceda de parte de la Iglesia sea en los mismos sectores por igual. De hecho, el Aguero de Independencia...